Con base en la política cero tolerancia a la corrupción impulsada por el gobierno de Guatemala, hoy el Ministerio de Finanzas Públicas presentó los resultados de la gestión del erario durante el ejercicio fiscal 2017. La ejecución institucional cerró en 91.8%, equivalente a 71.231.4 millones de quetzales. La mayoría de las entidades concluyeron el ejercicio fiscal con 90 y 95% de ejecución, dijo el jefe de la cartera del Tesoro, Julio Héctor Estrada. A nivel de ejecución institucional, la ejecución institucional cerró en 91.8% y las ejecuciones por cada una de las instituciones. ¿Qué nos afectó en la ejecución? Definitivamente debimos y hubo una oportunidad de ejecutar más. Fue una ejecución relativamente baja por parte del Ministerio de Comunicaciones en particular, con un espacio grande que quedó de ejecución no lograda y el Ministerio de Desarrollo Social, que son tal vez, junto con el Ministerio de Cultura, los ministerios que nos dieron la ejecución más baja. El resto de las instituciones están en su mayoría 90 o 95% de ejecución. A decir del ministro, la desaprobación del proyecto de presupuesto 2018 impone un reto importante para las instituciones del Estado, por lo cual el gobierno dará prioridad a la educación, infraestructura y salud. En el ámbito educativo la preponderancia se da particularmente por la responsabilidad de cumplir con la nueva ley de alimentación escolar, lo que comprende el aumento de los recursos destinados a la refacción en las escuelas públicas. Infraestructura también ocupará la atención de la actual administración, pues es necesario darle continuidad a los proyectos que quedaron contratados para recuperar la red vial del país. El titular de finanzas, asimismo, indicó que el déficit fiscal cerró en 1.4% del Producto Interno Bruto, monto que sigue siendo manejable. El año cierra con un déficit fiscal de 1.4% del PIB. Lo que estamos comenzando a hacer es una combinación de medidas de hostilidad con aceleración de ejecución. Quiere decir, vamos a plantear unas metas de unas cuotas financieras distribuidas en el año mucho más fuertes, entonces el que no va usando su espacio lo va liberando, eso es importante. Vamos a sacar una circular de contención de gasto para restringir el gasto en algunos renglones en particular y sobre todo el uso de algunos recursos. Y como les digo, la estrategia es, vamos a ser mucho más drásticos con la asignación de cuotas y con la no ejecución de las mismas para que el que no ha avanzado con sus licitaciones o programas va perdiendo espacios y va liberando y permitiéndonos dárselos a las instituciones que tienen mayores necesidades. Gracias por ver el video.